Pachuca no deja de sorprender con sus fichajes y esta ocasión se esperó hasta la madrugada del viernes para anunciar una nueva contratación bomba, la del mediocampista Keisuke Onda. El futbolista japonés tiene una gran trayectoria en su país y en el balompié europeo, pues jugó en equipos como el CSKA de Moscú y el Milán, además es uno de los referentes en su selección. Onda firmó su contrato con los tuzos acompañado por Jesús Martínez, presidente de los de la bella Airosa, y aprovechó para agradecerle al equipo, y lo hizo hablando español. —Hola, mucho gusto, yo soy Onda, acabo de firmar con Pachuca. Estoy muy contento. —Muchas gracias, expresó el mediocampista japonés. Los tuzos siguen reforzándose para encarar el próximo Mundial de Clubes, donde esperan darle una alegría a su afición y a todo México.